El niño feliz, mientras haya una mujer para compartir, mientras haya unas manos que te abaden en paz, mientras se vive una estrella, habrá Navidad, 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 una nieve y la hereda, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la hereda, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, en la hora de llegar. Mientras haya unos labios viejos de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro, habrá un terminar, mientras haya adentura, habrá Navidad, 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 en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, mientras haya unos labios viejos de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro que trabaja en paz, mientras haya una luna, habrá Navidad, 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 en la tierra y el mar, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, en la tierra y el mar. Gracias. Gracias. Gracias.